Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a tratar el tema de las anemias. La anemia es algo bastante frecuente en la población y muchas veces nos preguntamos si es normal, me debo preocupar, estoy en algún momento de mi vida donde la anemia sea algo fisiológico, sea algo normal, debo tratarla solo con un tratamiento dietético o necesito tomar hierro o necesito tomar otras cosas. Pues todas estas preguntas las vamos a responder en este vídeo sobre las anemias. La anemia se define como el descenso de los niveles de hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento, es una estructura que se encuentra dentro de los glóbulos rojos que van en la sangre y que sirve para transportar el oxígeno a las diferentes células de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando desciende este nivel de hemoglobina no se transporta suficiente oxígeno a las células y las células pues trabajan más lentamente e incluso algunas de ellas pueden tener alteraciones en su funcionamiento o morir. Es lo que se conoce como hipóxia. Por lo tanto es muy bueno y es adecuado tener unos niveles aceptables de hemoglobina en sangre. Los niveles de hemoglobina en sangre varían en función de la edad y del sexo. No es lo mismo tener 13 años y ser una mujer que tener 46 y ser un varón. En los niños se van ajustando los niveles de hemoglobina según los años, según las tablas en relación igualmente con el sexo y con el peso. En los adultos los hombres se considera que tienen una anemia cuando el nivel de hemoglobina baja por debajo de 13. En las mujeres es cuando disminuye por debajo de 12 y sobre todo en las mujeres embarazadas cuando disminuye por debajo de 11. Son varias las causas que pueden conducirnos a tener anemia. Sin duda la más importante y la más frecuente es el déficit de hierro, la disminución del hierro. Otras causas son las carencias vitamínicas, sobre todo la disminución o la carencia vitamínica en ácido fólico y en vitamina B12. En los niños el déficit más frecuente que les puede provocar una anemia es la falta de hierro. Esta falta de hierro aparte de por tener una mala nutrición se ve provocada porque consumen muchísimos recursos en hierro y esto es necesario para su crecimiento. Con lo cual si mejoramos sus aportes en hierro en la dieta conseguiremos que no tengan una anemia. También se produce anemia en aquellas mujeres jóvenes en edad fértil y está basado fundamentalmente por la menstruación, es decir, por tener unas reglas abundantes. Con la pérdida de sangre en las reglas lo que va a producir es que tengan mayor probabilidad de padecer una anemia. Hay una anemia que es fisiológica, que es en la mujer embarazada, pero se puede ver agravada, básicamente porque el niño, el bebé que está gestando, consume también mayores recursos. Con lo cual hay que ser muy estricto para que estas mujeres no tengan mayor anemia de la que se considera fisiológica. Pero ojo, hay veces que la anemia no corresponde a estas causas que podríamos llegar a denominar prácticamente fisiológicas, sino que en los adultos cuando tienen una anemia hay que averiguar por qué ocurre. En los varones que tienen una anemia hay que determinar exactamente si tienen algunas pérdidas de sangre por tubo digestivo. En las mujeres que ya no están en edad fértil o que están en el periodo de la menopausia en adelante exactamente lo mismo, ya no tienen esas pérdidas de sangre por la menstruación y hay que determinar si en el tubo digestivo, es decir, en el sistema digestivo hay una pérdida de sangre por algunas partes, como pueden ser algunos pólipos, algunas angiodisplasias o en algunos casos, algunos tumores que pueden provocar y ser el primer síntoma esta anemia. ¿Y cómo se nota que una persona tiene anemia? Pues básicamente es que se encuentran muchísimo más cansados. La anemia lo que hace es que por esta disminución de hemoglobina no llega suficiente oxígeno a las células y nuestros músculos se encuentran cansados. Es un cansancio, una fatiga crónica. Cuando vamos al médico le comentamos que estamos cansados y lo normal es que nos haga un hemograma. En el hemograma vamos a ver nuestros niveles de hemoglobina y determinaremos si tiene una anemia. En los casos que hemos comentado, pues probablemente con una mejora en la dieta y con algunos suplementos de hierro, probablemente se resuelva nuestro problema anémico y no tengamos que darle mayor importancia. En otros casos, si no se resuelve tanto con la dieta como con los suplementos, habrá que estudiar si es otro tipo de anemia o si hay una causa mucho más importante que precise su estudio para determinar qué tipo de anemia y qué enfermedad subyacente está ahí. Esto ha sido Medicina Clara con el Dr. Bueno. Espero que este vídeo haya solucionado las dudas que tuvieseis. Por supuesto que esta explicación en ningún momento sustituye los consejos de vuestro médico especialista. Confiad en su criterio y recordad que podéis seguirnos a través de nuestras cuentas de Facebook y de Twitter. Igualmente podéis suscribiros a nuestro canal de Medicina Clara en YouTube para que podáis enviarnos los temas que queráis que tratemos. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno. Una medicina comprensible es posible y necesario. Muchas gracias.